¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y tal y como lo había prometido hace un par de semanas, comenzamos el día de hoy en este consejo rápido hablando de la iluminación. Ni más ni menos, no hay mucho más que vayamos a ver en este consejo rápido porque hay un montón que decir con respecto a la iluminación. Todo empezó por uno de los tutoriales en donde hablo de la luz volumétrica, así que pues quizá antes de hablar de la luz volumétrica vamos a hablar de los tipos de lámparas. Vamos a borrar esta y vamos a agregar una. Vamos a ver Shift A y vamos a hacer, vamos a agregar una lámpara y podemos agregar digamos cinco tipos de lámparas que soporta Blender más una, bueno no, otro tipo de lámparas que podemos agregar nosotros. La primera, la tipo punto que fue la que borré, pero pues que igual había que mostrarles de inicio. Vamos a hacer esto un poquito para arriba, vamos a poner un un suelo, ahí, y vamos a ir Shift Z, vea, ahí está nuestra lámpara, esta es la lámpara de punto y efectivamente tal y como dice el nombre, eso es un punto luminoso, ni más ni menos, es un punto luminoso. Ahora, por supuesto que tiene un montón de posibilidades, entre ellas está la de cambiar el tamaño, vea, Shift Z, el tamaño en este momento es de punto uno, podemos hacerlo de uno, completito. Ahora, una cosa importante, de hecho podemos ponerle el tamaño que nosotros prefiramos, pero si usted se da cuenta el tamaño en la lámpara de punto, mientras más grande sea, lo cual tiene toda la lógica del mundo, la, digamos, la capacidad de la luminosidad de la lámpara disminuye, simple y sencillamente porque este punto se está, digamos que se está esparciendo por una superficie mucho más grande. Por supuesto, si lo dejamos como uno, la cosa cambia, si lo dejamos como punto cero, uno, vea, vamos a hacer Control Z para llegar al punto uno de nuevo. Si se da cuenta, lo que sucede con esta lámpara de punto es que la luz se concentra, obviamente, en el punto, que es al final lo que emite la luz, ¿ya? Ahora, algo importante que hay que decir con respecto a las lámparas es que mientras mayor sea la cantidad de rebotes que la luz tenga en todos los objetos que tengamos en nuestra escena, mayor es la cantidad de memoria que está utilizando. No solamente la lámpara de punto, cualquier lámpara que tenga una cantidad de rebotes mayor a uno, pues obviamente ya nos está consumiendo memoria. La mayoría de las veces, para la mayoría de escenas que nosotros construyamos, un rebote es más que suficiente. Si usted, acerquémonos, me parece. Vea, le voy a dar Control Z para que este máximo cantidad de rebotes regrese a 1024. Shift Z, Control Z, perdón. ¿Nota usted una diferencia? No, ups. Punto 0, 1. Le di demasiado Control Z. ¿Nota usted una diferencia? No, no la hay. Vea, 1. De acuerdo. Entonces, tengamos eso muy en mente. Ojo, esto no significa que a todas nuestras escenas que hayamos construido le vamos a poner un rebote nada más. No, ¿por qué? Porque hay ciertos materiales, sobre todo los materiales reflectivos, entiéndase, el vidrio, el metal, todo lo que tenga cierta reflectividad, el material glossy que ya viene de por sí, tiene ciertos problemas cuando solo hay un rebote. De hecho, sobre todo lo tienen los materiales, los shaders que nosotros hacemos o incluso el shader que ya viene con blender de vidrio, de glass, tiene problemas cuando la escena está demasiado cargada y no hay más que un solo rebote. Así que tampoco se emocione tanto y empiece a bajar lo loco. Tenga esto que le estoy diciendo muy en cuenta. De acuerdo. Esto es la primera lámpara, la lámpara de punto. Y no hay mucho más que decir al respecto. Bueno, por supuesto que le podemos cambiar el color. Eso es ya, digamos que es lo que está a la vista. Podemos ponerlo azulito si usted quiere y obviamente eso va a influir sobre el color que refleja nuestro objeto. Verde, amarillito, anaranjado, rosadito, púrpura. Usted escoge, de acuerdo. Pero, pues, eso es con respecto al color. Obviamente podemos cambiar la fuerza y esto también es importante. Hay que decir que la fuerza combinada con los rebotes también consume, pues, obviamente más memoria. Digamos que vamos a poner. Y también hay que decir que tampoco hay que emocionarnos con la cantidad de potencia, de emisión de luz que le estamos dando a nuestro objeto. Digamos que le vamos a dar mil. Tenía cien. Vea, esto es exagerado. Claro, esto no quiere decir que nunca vamos a utilizar una lámpara de punto con mil. Digamos que son, ¿qué? Amperios, no sé. Lux, tal vez. No sé realmente. Prometo que le voy a averiguar cuáles son estas unidades. Puede ser que sean lux o puede ser, siendo que es una lámpara, pues la cantidad de amperios. No sé realmente, se lo averiguo. Pero le decía, no significa que nunca vayamos a utilizar esto. Esto también es muy útil con luz volumétrica. Pero, pero, de eso vamos a hablar más adelante. Esto es lo que corresponde, repito, a la lámpara de punto. No hay mucho más que decir. Damas y caballeros, nos vamos a quedar aquí de momento porque esto es un consejo rápido. Recuerde, si es la primera vez que viene, muy, muy enorme sea la bienvenida para usted. Espero que se quede. Es totalmente gratis. Suscríbase. Y también, pues, si le ha gustado un montón, pues dele like y compártalo para que el conocimiento se vaya haciendo cada vez más grande. Finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Dirección al principio del video y al final y también en la descripción de aquí abajito del video. Nos vemos la próxima semana. Damas y caballeros, hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.